Blue Jay campeón, recibiendo su copa, ¿quiénes son ellos? Tenemos Jonathan, William, Peñalbel, El Gato, La Llave, El Agente, David, Rau, Villamán, Winton, Jorge, Silphi, El Motorista, Dalwin, Caballo, Soto, El Abusador, Rubén y Nino. Blue Jay campeón, felicidades, ese es su copa oficial. Y... ¿Quieres darle un beso? ¿Quieres darle un beso a tu copa? Ahí está. El trofeo, William, MVP, Robert Cara, Peñalbel, sale en el video, dale el trofeo. Quítale el plástico. Y ahí está usted en su video, ahí dice. Eso está peor que el régimen allá. Aquí va. ¡Ay, ay, ay, ay! Y aquí está el manager del año. El manager del año. ¿Qué pasa? Y no vino Peñalbel, que es el otro, ¿verdad? Peñalbel es el otro. Felicidades, muchachos. Que se repite una temporada buena, sobre todo la amistad que se siga, muchachos. Felicidades. Gracias, Peñalbel, Peñalbel. Felicidades, otra vez. Cuarta el video ese, paesito.